A ver que nos dice Marcelo Koenig al respecto, que él justamente es diputado nacional, que participó ayer de esa sesión del horror show que se mandó Cambiemos, pero que al mismo tiempo sabrosamente también tendrá algo para decir respecto de esto, de que nunca más el endeudamiento. ¿Cómo andás, Marcelo Koenig? Buen día, Javier Vicente y Felipe Ficina, acá en el programa de Luis de Villa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo están? Bueno, bueno, ¿qué balance haces de este momento, no? Nosotros recién decíamos de lo importante que puede reestructurar esta deuda, pero lo importante es volver a establecer desde la legalidad un nunca más al endeudamiento serial. Pero al mismo tiempo vemos estos shows de Cambiemos al orden de la ruptura institucional. Sí, yo creo que una cosa también tiene que ver con la otra, ¿no? Digamos, yo creo que la bancada de la derecha se preocupó en esta semana porque el gobierno de Alberto Fernández tomó la iniciativa y tomó algunas decisiones que los dejó medio Norsal, ¿no? Digo, muchos de ellos venían diciendo que íbamos a caer en default, que no nos daban bola para arreglar. Y entonces metimos un par de goles, el arreglo de la deuda, el satélite, otras iniciativas, y ahí se pusieron nerviosos y empezaron a hacer jueguitos para la tribuna. Yo creo que si no fuera preocupante, sería grotesco el espectáculo que hicieron el otro día en el Congreso, haciendo un show de ir, sentarse, hablar de que hay dos congresos. A mí en parte me preocupa el asunto. Me preocupa porque están transitando una cornisa muy complicada, que es la cornisa de, por un lado, alimentar el discurso del odio fuertemente, ¿no? Si uno escuchaba los discursos, realmente eran tremendos. Y por el otro lado, el tema de embarrar la cancha. Yo no puedo dejar de relacionar esto también, no solamente con los nervios de una oposición que perdió la brújula, sino también con los dichos de Dualde y los dichos de Sanz, ¿no? Es como que apuestan al caos. Y eso sí me preocupa, ¿no? Porque entre el discurso del odio, el caos, siempre estas cosas son las que alimentan las aventuras autoritarias. Ahora, Marcelo, ¿es una guerra preventiva la que promueven desde la oposición, en el mejor estilo George Bush, porque, de alguna manera, se están anticipando a decisiones importantes que es la que va a tener por delante diputados ahora con la reforma judicial y con el impuesto a la riqueza, ¿no? Sí. Más que preventiva es no quieren quedar... Es una táctica de altero, ¿no? Gritan en un lado y ponen los huevos en otro lado. Ellos realmente lo que no quieren tratar, y aparte lo dicen, ¿no? Mezclan en un discurso muy embarullado, mezclan las cuestiones de forma con las cuestiones de fondo. Por lo tanto, no se cayó el protocolo para que sesionemos virtualmente, y entonces no podemos y tenemos que estar acá, pero también no queremos discutirla. Pará, si venimos discutiendo, yo creo que muchas de las argentinas y las argentinas de pie no entienden qué es lo que están discutiendo, ¿no? Si venían discutiendo, si venían legislándose, votando las leyes de forma remota, ¿por qué ahora de golpe les agarró la locura de que no se pueden votar las cosas en forma remota? Y esto tiene que ver con que se vienen esas discusiones, esas discusiones que tocan interés, y la política en última instancia es siempre disputa de interés. ¿Qué interés es muy norsal si dicen nosotros mismos a estas 12.000 personas que le queremos cobrar un aporte extraordinario porque tienen más de 200 millones de pesos? Y crean, entonces es preferible armar el show cuando estamos votando las cosas para los subsidios, para el turismo, para la pesca en el Atlántico Sur, es menos evidente. Yo creo que más que... Hay algo de preventivo, sí es cierto esto que decís vos, pero digamos, tiene que ver con eso, con tratar de no quedar tan pegados con los verdaderos intereses que defienden. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Felipe Oficina. ¿Qué tal? Van preparando, creo, el terreno para lo que se viene. Van instalando de que lo que se está sucediendo en el Congreso es ilegal, y esto va quedando en cierta parte, de lo que hablamos recién, de la sociedad argentina, como que directamente lo que sucede en el Congreso no tiene validez. Una cosa, es una barbaridad, ¿no? Un ataque a la democracia liso y llano, que lo están dando por todos lados ese ataque, ¿no? Ahora le toca al Congreso. Sí, yo creo que sí. Por eso es grave, ¿no? Porque esta idea de... Uno de los diputados, no me acuerdo quién fue, creo que fue Suárez Lastra, dijo, ¿Ustedes son conscientes que acá hay dos congresos? Digo, esto es lo que yo me refería con la idea de caos. Están instalando la idea de caos, con que está todo mal, que no hay legalidad, que hay un desgobierno. Bueno, todo esto es lo que están tratando de instalar. Por eso a mí me preocupa, la verdad, me parece que la oposición en estos momentos tan difíciles, la Argentina, que estamos tratando de salir de una doble pandemia, ¿no? Como dijo el presidente, la pandemia sin bichitos, después el macrismo y sus feos que nos dejaron la Argentina destruida, y después la pandemia que está manteniendo en vilo a todo el mundo. Y por eso me parece muy irresponsable, me parece que siguen la batuta de los grandes oligopolios mediáticos que le dicen lo que tienen que hacer. El otro día Massa estuvo muy bien, en medio de la sesión le dijo a Waldo Golf, siéntese que vuelva a salir en televisión. No, no es muy gracioso. Marcelo, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste y seguimos la charla otro día, ¿te parece? Cuando quieran, les mando un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.